Mañana sábado 8 de enero se celebra el Día del Torrejonero en el Parque de la Navidad de España... ...para despedir mágicas navidades con las atracciones a un euro... ...y grandes espectáculos como el concierto de Canta Juego... ...no es necesario reservar invitación... ...para acceder sólo habrá que presentar cualquier documento... ...que acredite residir en Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz volvió a celebrar la gran cabalgata de Reyes de Luz... ...la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital... ...contó con 17 carrozas iluminadas y 20 pasacalles... ...y elementos de animación de las mejores compañías artísticas españolas e internacionales. Los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde... ...y saludaron a los vecinos desde el balcón del ayuntamiento. Un espectáculo pirómusical acompañado por fuegos artificiales... ...puso el broche de oro a la noche más mágica del año. Los Reyes Magos han enviado un sobre con una mascarilla... ...de los guachis a todos los niños de Torrejón de 0 a 14 años. Aquellos que no han recibido la carta con la mascarilla... ...pueden recogerla en la Concejalía de Festejos... ...en la cuarta planta del ayuntamiento... ...del 10 al 14 de enero... ...en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El primer bebé madrileño de 2022 se llama Cian Daniel... ...y ha nacido en el Hospital Universitario de Torrejón. Nació cuando sólo llevábamos 7 minutos del nuevo año... ...pesó 3,980 kilos y midió 51 centímetros y medio. El alcalde Ignacio Vázquez ha visitado al nuevo torrejonero... ...y a los felices padres cuando abandonaban el hospital... ...entregándoles un pequeño obsequio de recuerdo... ...en nombre de la ciudad. El ayuntamiento recoge los árboles de Navidad Naturales... ...de las viviendas del 7 al 21 de enero... ...en el punto limpio municipal... ...situado en la calle Verano 16... ...será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde... ...y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...todo ello para replantarlos... ...los parques de Torrejón de Ardoz.